Estamos acabando ya el siglo XIX en España. Es un siglo complicado, con mucha información. Vamos allá. El sexenio democrático supone los últimos seis años de, no exactamente democracia, pero algo parecido a la democracia. Durante este sexenio democrático, lo que podemos llamar también como el liberalismo democrático, lo que tenemos es la falta de un rey. ¿Por qué? Porque han expulsado a la reina. Pero eso no significa que no quieran tener un rey. De manera que esta revolución, la revolución gloriosa que se da en Cádiz, provoca el exilio de la reina. La reina se tiene que marchar. Serrano y Prim son los líderes de este pronunciamiento. Han conseguido expulsar a la reina. Han conseguido la libertad. Esa es la propaganda que están haciendo. Tenemos un gobierno provisional, pero no tenemos rey. Y España es un reino. Entonces lo que necesitamos es buscar un rey. Por eso aparece aquí esta caricatura. Agencia Embajada Sucursal de España. Se colocan reyes. Es decir, van a expulsar reyes, como han hecho Gensal II, pero también van a nombrar un nuevo rey. O sea que necesitamos un nuevo rey. ¿Cómo lo van a conseguir? Es decir, una vez expulsada Isabel II, una vez expulsado su hijo y heredero, este no es su hijo, este es su marido, Francisco de Asís, el rey consorte. Necesitamos un rey nuevo. Y sobre todo necesitamos una constitución nueva, una constitución mucho más liberal. Esta es la constitución de 1869. De acuerdo con esta constitución, se llega a la conclusión de que España es un reino. Es decir, queremos un rey. Ahora lo difícil va a ser encontrar uno. Pero de momento queremos un rey. Los republicanos son una minoría, son muy poquitos. Entonces ellos no van a poder imponer su idea de república. Características de esta constitución. Tenemos que aprender esta constitución. Constitución de 1869. La soberanía. Soberanía es nacional. Pensad que siempre estamos estudiando esto. Siempre son más o menos las mismas cosas. Acordaos que en la constitución de 1812 la soberanía también era nacional. Es decir, los ciudadanos son los dueños del país. La constitución del 1837 y la del 45, la soberanía es compartida. El país está a medias, a pachas, entre el rey o la reina y los ciudadanos. Según esta constitución, la del 69, el país pertenece a los ciudadanos. Es decir, que tenemos que la soberanía es nacional. ¿Quiénes pueden votar? Todo el mundo. Aquí sí que ya da igual el nivel económico que tengas. Entonces, tienes que ser hombre. Eso sí, ya sabéis. Entonces, el sufragio es universal. Quiere decir, todo el mundo mayor de edad, obviamente. Solamente los mayores de edad, hombres mayores de edad, van a ser los que puedan votar. La monarquía que tenemos es una monarquía constitucional. Es decir, tenemos una constitución, el rey va a estar limitado a esta constitución. Va a tener que acatar el marco que le ofrece la constitución. Y todas las leyes nuevas que se hagan, pues tendrán que ser leyes que se comporten con... Hacemos que obedezcan a esta constitución. Hay absoluta libertad de culto. Antes la religión oficial del Estado era la católica. En este caso no. Puedes creer en lo que quieras. El Estado apoyará la religión católica, pues por tradición, pero realmente hay absoluta libertad de culto. Cualquiera puede creer o puede rezar públicamente o puede hacer una iglesia o una mezquita o lo que quiera. Ahí no va a haber ningún problema. Y van a garantizar que la gente tenga más libertad gracias a derechos individuales. Es decir, que tengas libertad de expresión, que puedas decir lo que quieras. Libertad de asociación, que podamos formar un grupo. Libertad de reunión, podamos juntarnos con quien nos dé la gana, que no sea ilegal. Entonces, esto es lo que va a marcar la constitución de 1869. Y ahora lo único, lo único, lo único que necesita el país es un rey. Encontrar un rey. ¿Quién puede ser? Alguien de sangre real, de una familia que provenga de sangre real. Se empiezan a buscar candidatos. Uy, esto no sé por qué sale aquí en inglés. Se empiezan a buscar candidatos. Y se encuentra a un candidato que parece el más aceptable. Que va a ser este Amadeo de Saboya. Está emparentado con una monarquía española. Es un príncipe italiano que acepta venir a España como rey de España. Entonces, en 1871, Juan Prima es el que mueve todo el asunto para conseguir que Amadeo de Saboya llegue a Madrid como rey de España. Nada más llegar a Madrid se encuentra pues con varios problemas. Primer problema, que a Juan Prima lo asesina. Un anarquista le pega cuatro tiros y lo mata. De manera que cuando llega Amadeo a España, se encuentra con que el político, el líder político que más defendía que él fuera el rey de España, se lo han cargado. Ha sido asesinado. Va a estar un poquito más solo. Y además va a tener una serie de opositores políticos. ¿Quiénes van a ser estos opositores políticos? Por un lado, estos de aquí. Los carlistas. Imaginaos la historia. Han expulsado a Isabel II, el sucesor de Carlos María Isidro. Dice, hombre, pues ahora el rey soy yo. Si es que habéis echado a la borbona que no queríais, pues yo soy el legítimo rey de España. Razón tiene. No deja de ser primo de Isabel II. Entonces, los carlistas proponen que el rey no sea este señor, este italiano que viene ahora aquí, sino que sea el rey carlista. Un descendiente de Carlos María Isidro. Esa es una opción. Otra opción. Son los que dicen, bueno, pues si Isabel II no la quedemos como reina, porque no puede ser el rey y su hijo, Alfonso. Ya hemos tenido 11 Alfonso antes, pues este es Alfonso, pues el 12. Alfonso XII. Él podría ser el nuevo rey y no este italiano que nos viene de fuera, que no sabemos quién viene. Y otra oposición con la que se encuentra Madreo de Saboya son los republicanos. Fijaos que aquí ya no hay corona. Los republicanos no quieren rey directamente. Pero no quieren ni a Isabel II, ni al Carlos este de Borbón, ni quieren a Alfonso XII. Ellos lo que quieren es que no haya rey. De manera que Amadeo de Saboya llega a España y se encuentra con esta serie de oposiciones y de problemas. Es decir, esta oposición política. Hay unos grandes sectores políticos que están directamente, están en contra suya. ¿La iglesia está en contra suya? También. También, porque este Madreo era bastante, bastante liberal. Y la iglesia lo que quiere es un rey mucho más conservador, muchísimo más católico. Y que defienda más los intereses de la iglesia. Mientras que este Madreo de Saboya viene con unas ideas más liberales, más parlamentarias. Fijaos que en esta época ya ha terminado la unificación italiana. Acordaos que terminaba en el 70. La unificación italiana lo que promueve es una monarquía constitucional. Este hombre viene con esa idea también, de ser un rey constitucional. La iglesia lo que quiere es un rey tradicional. Un rey por la gracia de Dios. Y en general por la población tampoco lo va a apoyar. Porque para la población no deja de ser un extranjero. Ya sabéis, acordaos que ya lo hemos visto varias veces, que José Bonaparte era un rey muy bueno, pero es que era francés. Carlos III cuando vino a España, que también fue un rey muy bueno, venía con ministros que eran italianos. Pues no, no gusta. Lo hemos dicho en clase. Preferimos a los subnormales, pero que sean españoles, que sean de los nuestros. No los listos de fuera, los subnormales de dentro. De manera que Amadeo de Saboya se encuentra con que llega a España y tiene oposición política, oposición por parte de la iglesia. O sea, la gente tampoco es que le quiera mucho. Y el hombre pues hace lo que puede y aguanta dos años escasos hasta que finalmente pues renuncia. Dice, ya estoy harto de España y de los españoles. Con lo cual Amadeo de Saboya abdica y deja el trono. Y como dice esta caricatura, el señorito dispone la maleta. Y se vuelve a Italia. Más a gusto que un arbusto. ¿Qué nos puede quedar en España? Pues había costado mucho encontrar un rey. Para uno que encontramos se harta de nosotros. Con lo cual lo único que queda es pues república. Comienza la primera república española. Esta primera república como veréis va a ser un desastre absoluto. Ya no tenemos rey en España. De manera que lo que vamos a tener es una república. Una república que va a durar desde 1873 hasta 1874. No llega a durar el año completo. En ese año tenemos todos estos señores que tenéis aquí. Todos ellos fueron presidentes de la república. Imaginaos, en menos de un año, como iban cayendo presidentes. Es decir, la república tuvo problemas. La primera república tuvo unos problemas brutales. Y los presidentes del gobierno iban quemándose e iban cambiando. O sonará este. Por la calle Castela. Todos estos presidentes, por orden, fueron los presidentes de la república y fueron desapareciendo. ¿Por qué? Porque la república tuvo muchísimos problemas. Primer problema. Una revolución cantonal. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos lugares de España, con la instauración de la república, decidieron que ellos iban a ser repúblicas, pero repúblicas independientes ellos solos. Por ejemplo, veis por aquí Béjar, que está cerca de mi pueblo. Béjar es un pueblo pequeñito. No sé si tendrá ahora dos mil habitantes. Que se declara república independiente. La república independiente de Béjar. Porque si hay libertad para ser república, pues cualquier sitio puede ser república. Efija puede ser república. Granada puede ser república. La Carolina. Es decir, hay una serie de lugares que se van a convertir en repúblicas independientes. Es decir, en cantones. En partes de una república. Esto está inspirado en Suiza. Suiza, la república de Suiza que conocemos hoy en día, está dividida en cantones. Que son pues como una especie de provincias. Y que tienen cierta independencia. Entre ellas. Esto es lo mismo que ocurre en España en el siglo XIX. Lo que pasa que es aquí muchísimo más desorganizado. Es decir, aquí cualquiera, cualquier comunidad se declara república independiente y directamente no obedece al gobierno central, al gobierno de Madrid. Con lo cual, esto es una revolución que el gobierno no puede tolerar. Entonces, los presidentes de la república tienen que enfrentarse a esta revolución. Aparte, ¿qué ocurre? Guerra carlista. Porque el pretendiente carlista, el aspirante al trono, descendiente de Carlos María Isidro. Este ya sería Carlos VII. Carlos dice que de república nada. Que le dejen ser rey a él. A ver si algún carlista puede ser rey. Que el legítimo rey es él. Que no queremos a Alfonso de Borbón. Vale. Que Amadeo se ha boyasartado y se ha marchado. Vale. Le eché. Pues que sea un carlista. De manera que los carlistas desencadenan otra guerra carlista. Y ¿os acordáis de la independencia de los territorios americanos y españoles? Ya no queda casi ninguno. Queda Cuba, queda Puerto Rico en la parte de América y queda Filipinas por el otro lado. En Cuba comienza una guerra de independencia también. Los cubanos también se quieren independizar. De manera que la república española se enfrenta a la vez con todos estos problemas. Por un lado, los cantones en la propia España. La guerra carlista en el nordeste. Y en América la primera guerra de independencia cubana. Va a haber tres. Los gobiernos tienen que ir lidiando con toda esta serie de problemas. Y además tienen un problema dentro de ellos. Que es que unos presidentes del gobierno pretenden que la república sea unitaria. Es decir, que sea España. Como hoy en día Francia. La república francesa centralizada con todo el poder en París. Pues aquí lo mismo. Una república sin rey pero con todo el poder centralizado en Madrid. Y otros que piensan que no. Que la república tiene que ser federal. Es decir, que haya distintas regiones que sean completamente independientes. Pero que se pongan de acuerdo para algunos temas. Pero que en el resto sean independientes. Como por ejemplo hoy en día Alemania o Estados Unidos. Que son repúblicas federales. Hay distintos estados y todos ellos son completamente independientes. Están de acuerdo para algunas cosas. Básicamente para la política exterior. No declara la guerra el estado de Wisconsin. La declara Estados Unidos. Todos los estados se ponen a acuerdo. En el resto. Pues ya sabéis. En Estados Unidos en algunos estados hay pena de muerte. En otros no hay pena de muerte. Ellos cobran sus impuestos. Son independientes. Y en España hay esta discusión. Entonces empiezan a discutir. Entre si la república debe ser federal. O debe ser unitaria. Y a la vez esos problemas que os he dicho antes. Con lo cual esto es un desbarajuste. Que termina como van a terminar las cosas en España. En el siglo XIX y parte del XX. Con un... Lo voy a preguntar en clase. Con un pronunciamiento. Vamos a tener un pronunciamiento. El general Pavia se levanta contra el gobierno. Entra en el parlamento. Con la guardia civil. Y dice que todo el mundo para afuera. Que están disueltas las cortes. Que esto de la república es un desastre. Y que lo que va a haber es otra vez una monarquía. Y ahí comenzará la restauración.